Con insultos y amenazados con cuchillos resultaron miembros del cuerpo de bomberos de Valledupar que habían recibido una llamada de emergencia por el incendio de una casa en invasión tierra prometida al sur de esta capital. Al llegar al lugar donde se registraba la conflagración, uno de los habitantes en aparente estado de embriagueza con cuchillo y los intimidó, mientras que el otro le lanzaban insultos. Los bomberos se sintieron amenazados y desprotegidos, después de un rato llegó una patrulla de la policía, pero los uniformados fueron atacados a piedra por parte de la comunidad, teniendo que alejarse del sector. Se trata de un grave hecho de intolerancia en la que resultaron afectados los integrantes del organismo de socorro que llegaron con una máquina a tratar de evitar que el incendio consumiera la vivienda y se presentaran lesionados o pérdidas humanas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.